Música Los vecinos del abrazo de Maipú Se cansaron de la baja frecuencia Y pocos recorridos de buses del Transantiago La situación estalla debido a que son cerca de 45 minutos de espera Como promedio Por la alternativa de caminar 12 cuadras Hasta el paradero para abordar el bus Donde se inicia el recorrido Más que indignados Estamos nosotros en la comuna Ustedes ven en este plano Tenemos 11 puntos conflictivos Donde tenemos deficiencias de transporte del Transantiago Aquí tenemos una villa que tiene 35.000 habitantes Que tiene 3 recorridos para sacar 35.000 habitantes Lo que claramente es insuficiente Hay una incapacidad total para poder sacar la cantidad de vecinos Que tienen que transportarse hacia el centro de la comuna Hacia el centro de Santiago Y la verdad es que además tenemos un servicio de pésima calidad No tenemos digamos la visión de la autoridad de gobierno En cuanto al crecimiento que ha tenido el barrio Nosotros hoy en día tenemos solamente 3 recorridos Antes que comenzara el Transantiago Teníamos alrededor de 9 Cada variante tenía 33 máquinas Hoy en día con las 3 que hay Tienen 20 máquinas cada variante Hay que levantarte a las 5 de la mañana Y 2 horas de camino Que el Transantiago y el gobierno Se burló de los habitantes de Chile La situación más grave Y que los vecinos denuncian con gran indignación Es el cambio de recorrido 115 Que transita por esta villa Y que a su regreso de Santiago Cambia a 113 Llegando a Ciudad Satélite Y no al abrazo de Maipú 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 Y no al abrazo de Maipú